Amigos televidentes, de Hable como habla Televisión Digital, ha concluido esta audiencia inicial donde se encontraban los 19 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se les ha dado un sobreseguimiento definitivo, es lo que ha determinado el juez a esta hora que concluye esta audiencia inicial. Fausto Calix, quien es vocero del movimiento estudiantil, un sobreseguimiento definitivo, por lo tanto aquí se sella el pacto entre estudiantes y las autoridades de la universidad. En efecto Alex, pues una vez más estamos demostrando y al pueblo hondureño, a la comunidad estudiantil de que los estudiantes tenemos razón, de que defender la educación pública, defender la máxima casa de estudio sobre todo no es un delito, el juez ha determinado homologar el acuerdo por el delito de usurpación y daños y ha dado un sobreseguimiento definitivo. El Ministerio Público ha dicho que no ratifica el delito de sedición puesto que no se subsume dentro del tipo penal y en este momento pues todos nos preparamos ya para firmar la resolución del juez y una carta de libertad que es digna de enseñarla al pueblo hondureño y a la comunidad estudiantil por una lucha justa, por una lucha genuina como lo es defender la máxima casa de estudios. ¿Los 19 han quedado con el sobreseguimiento definitivo? En efecto, solo hay una joven que no es estudiante de la universidad, que ella va a ir a audiencia inicial, pero igual el Ministerio Público quizá va a hacer exactamente lo mismo con los abogados de la universidad, puesto de que ella no se encontraba en los predios universitarios, es una empresaria, trabaja con Naciones Unidas, entonces no podía homologar el acuerdo entre estudiantes y autoridades universitarias porque no lo es. En vista de ello, pues a ella se le va a hacer una audiencia inicial, pero los estudiantes, genuinamente estudiantes que hemos protestado en la máxima casa de estudios, hemos quedado en libertad en este momento. Bueno, felicidades Fausto Cali, pero ya clases, ¿verdad Fausto? Porque los estudiantes quieren clases, todos los estudiantes ya están a la espera de cuando se reanudan las clases en la universidad. Bueno, todos queremos clases, pero clases sin represión, clases con un diálogo verdadero. Y ahorita el Consejo Universitario ya está reunido para estar definiendo lo que es la reprogramación y recalendarización para ver cuándo se inicia la clase. El acuerdo está cumpliendo a cabalidad. Gracias, Fausto Cali, quien es vocero del movimiento.